Qualcomm Snapdragon 695 5G El procesador del recién presentado Redmi Note 11 Pro 5G Y que a la vez es su punto más criticado A la gente no le está gustando y parece mucho peor Un paso pero hacia atrás En este vídeo vamos a dejar de creer, de pensar Hoy vamos a saber la verdad de este Qualcomm Snapdragon 695 5G Bienvenido a la prueba de potencia, eficiencia, gasto de batería y sobrecalentamiento Del Redmi Note 11 Pro 5G Si quieres verla, quédate porque empezamos Este vídeo ha sido posible gracias a Bit2Me La suite española de criptomonedas más importante de la actualidad Donde podrás comprar, vender, intercambiar Y aprenderlo todo sobre el mundo cripto y blockchain Si quieres más información, mira el link que tienes en la descripción Punto número 1 y muy importante para poder salir de dudas ¿Cómo funciona el Qualcomm Snapdragon 695 en tareas que todos hacemos en el día a día? ¿Es un buen procesador? Pues te digo, las pruebas las ves tú mismo ahora mismo en pantalla Y si, funciona bien, debo decirlo En las aplicaciones que todos utilizamos para estar conectados Informarnos, ver contenidos Y sobre todo, navegar por el teléfono, por internet y por la interfaz Debo decirlo MIUI 13, Redmi Note 11 Pro 5G y ese Snapdragon 695 5G Son una combinación bastante buena El teléfono se mueve rápido, fluido, no se calienta, no da problemas Así que en tareas sencillas lo hace bien Pero a quién vamos a mentir Hoy hemos venido a saber la verdad cuando lo ponemos al máximo Y lo primero que hice como simple referencia Después de darle al botón a iniciar el modo de potencia de máximo rendimiento Fue pasarle a AnTuTu Y después de varios minutos la puntuación que nos ofreció Pues ya lo veis Superaba los 403.000 puntos Y aquí no supera los 26 grados Una locura, no tiene ningún sentido Tu mano está más caliente que el Redmi Note 11 Pro 5G Pasando a AnTuTu, literalmente Y como digo, 400, más de 400.000 puntos Cuando lo vi en serio, no me lo podía creer Pero es verdad Aún así, ya lo sabes Por muy sorprendente que sea AnTuTu es solamente una variable Es la teoría Hoy quiero saber la verdad Y para ello comencé con diferentes videojuegos El primero fue COD Mobile Como siempre, un juego que me encanta Que juego bastante Y que para empezar, veréis en este y en todos los juegos Los gráficos siempre están al máximo Aunque los FPS no me los permita Porque así esfuerzo al máximo el teléfono Y lo digo, esto es una prueba de potencia extrema Aún así, y a pesar de que tenemos 120 Hz en pantalla Podemos observar Como no supera nunca los 60 FPS De hecho es muy estable Va sólido, no se mueve de ahí Y al final, aunque queremos 90 o 120 Lo importante es que no se mueva Ni para arriba, ni para abajo Porque el mover el variable de los FPS Hace que la experiencia no sea tan buena Pasó el tiempo Estuve jugando durante varias partidas Prácticamente unos 25 o 30 minutos Y puedo decir que todo bien Era fluido Pero me di cuenta que a partir del minuto 15 Después de la segunda partida Pude ver que en vez de 60 Iba a 50 FPS Aún así, tan al máximo no estaba Porque la temperatura que subió Llegaba a los 37 grados Muy lejos, casi 10 grados de diferencia A los 45 o 50 Que otros teléfonos en este canal Han llegado Por lo que de momento no tenemos muchos FPS No tantos como la pantalla Pero más o menos lo hacía bien Ahora, mucha potencia Ya lo veis Parece que no está pensado para ello Aunque ahora Debo poner el teléfono a enfriar Porque se viene la prueba Posiblemente más dura De toda esta prueba Pasamos con Genshin Impact El auténtico mata gigantes Aquí lo de siempre Ponemos los gráficos al máximo Y también 60 FPS El problema Que nunca los va a conseguir Rondamos entre los 30 Y los 40 FPS Con de vez en cuando Alguna bajada a los 30 Tal cual De ahí no he visto que baje Tras esto Seguí jugando Más de una media hora Por el mapa Con diferentes enemigos Estoy probando cosas Y me di cuenta Que en todo momento Después de todo este tiempo Los FPS Seguían exactamente iguales Iguales Que lo normal Lo habitual es que los teléfonos Cuando pasa el tiempo Bajen los FPS Porque por el extra en potencia Por el esfuerzo tan grande Para mover Genshin Impact Que como digo Es un asesino De los teléfonos En cuanto a la potencia y el calor Pues para protegerse del calor Baja la potencia Pero este no A pesar de que llegó A los 40 grados de temperatura Hasta ahora El más caliente De todas las pruebas Y aún así Se mantenía sólido Demostrando que está optimizado Que la potencia que tiene Es la que tiene No es la más alta Pero siempre la mantiene Lo que tiene Lo da siempre Y estamos vivos últimamente Como los teléfonos más potentes No pasa eso Dan mucha potencia Pero después se calientan Y para protegerse La bajan Este no Y os lo digo Tener Genshin Impact Los gráficos Al máximo Durante más de media hora Con un procesador De línea 600 Y que supere Los 30 A los 40 FPS Aunque se caliente Es algo que no me esperaba Y que me está sorprendiendo El rendimiento Es que no es que sea bueno Es que está Muy optimizado Y eso hacía Mucho tiempo Que no veía Ni en Qualcomm Ni en Xiaomi Como digo Me sorprende Para bien Aún así Ya lo sabes La prueba Acaba de empezar Tenemos que seguir Y después de enfriarlo Pasamos a PUBG Mobile New States Donde podéis ver Que los gráficos Que nos permiten No son nada altos La verdad De hecho Tampoco lo son Los FPS Aún así Poniéndolo Al máximo Que permite Podemos ver Como se consiguen Más o menos Unos 40 En el lobby Si bajamos A lo que sería La tierra El mapa Mucho más exigente Con más cosas que cargar Que el simple lobby Vemos aquí los FPS Pues oye También se mantienen A 40 Más o menos 41 A veces más Un poco menos Pero Lo importante Es que están Sólidos Que no varían Que te da 40 Pero te los da Siempre Una vez más Y Estuve haciendo el loco Por el mapa Matando de vez en cuando A un enemigo Con los diferentes Automóviles En equipo Incluso No sé cómo Pero conseguí Ganar la partida Quedando yo solo En el equipo A lo que no ocurre mucho Y después De unos 25 minutos Haciéndolo todo Y consiguiendo ganar El teléfono Se mantuvo A un nivel Increíble No solo eso La temperatura Bajó Estábamos En el entorno De los 38 grados Y el teléfono Se mantuvo Duro Como una roca Todo el tiempo Repito lo mismo La potencia Es la que es No te da más No te sorprende Y no es Ni mucho menos El teléfono Más potente Por su precio Porque no lo es Pero todo lo que tiene Te lo da Siempre No baja Lo está consiguiendo Y lo admito Estoy más que sorprendido Por lo bien que lo está haciendo En serio Esto no me lo esperaba Y está muy Muy bien conseguido Aún así Debemos pasar Al siguiente Que es League of Legends Wild Rift Un videojuego Muy diferente La verdad Pero que parece Muy amigable De dibujitos animados Pide bastante Más aún porque Muchos teléfonos Es compatible Con 90 O hasta con 120 Hz Que mover datos frames Gasta mucha energía Y pide potencia ¿Qué pasa? Que el Redmi Note 12 Pro 5G No puede Directamente No es compatible Tenemos los gráficos Al máximo Y nos permite Únicamente 60 Pero aunque tuviéramos Al mínimo No es compatible Con más de 60 Esto es cierto Que con más teléfonos Después se optimizan Actualizan Y pueden hacerlo Suelen hacerlo Pero de momento Es lo que es Puede que en el futuro Lo tengamos Pero de momento No Ahora Te digo lo de siempre Tenemos 60 FPS Y se ha mantenido Durante toda la partida Y hiciera lo que hiciera Con todo mi equipo Con diferentes efectos Las habilidades En pantalla Todo Y debo decir Que ha ido siempre A 60 Clavado Como un simple reloj Iba perfecto De hecho Debes saber Que el calor que consiguió Era de poco más De 34 grados Y medio Eso quiere decir Que no estaba sufriendo Que puede con 60 Y con más FPS Y te digo Si te gusta Wild Rift Puedes jugar Sin problemas El teléfono Lo mueve realmente bien Demasiado bien Así que Ya te digo Buen rendimiento Potencia Y es que aún no me lo creo Se mueve Demasiado bien No me lo esperaba Y esto creo que parece Este ilegal Demasiado bueno Para ser cierto Pero bueno Pasemos con el siguiente Que no es otro Que el último Asphalt 9 Aquí Como podéis ver Tenemos al máximo Los gráficos De mejor calidad Y me puse De primera Sin activar El modo de Game Tour Para ver los FPS Se veía que no iba tan fluido No eran los 60 De Wild Rift Y no No lo eran Estábamos más De nuevo Más cercano De los 30 Que incluso De los 40 FPS Y eso que estuve jugando Todo el tiempo Me pasé Toda la temporada Repetí Las carreras Incluso En la última Que es la más larga Y con más efectos De todos Pude ver como De nuevo Se mantenía igual Algo por encima De los 30 FPS Lo demás Si vemos Los grados La temperatura No subió Nada 30 grados Centígrados De nuevo Tu mano Tu cuerpo Está más caliente Que lo que hace El Redmi Note 11 Pro 5G Jugando a Asphalt 9 Y además Se puede ver Lo entiendo Porque si te vas Al apartado de CPU y GPU usada Te das cuenta Que no superan El 30% El teléfono No está usando Ni mucho menos El máximo Solo un 30% De la potencia Solamente Podría dar Mucho más Pero con el 30 Que no es nada En potencia Podemos ver Como supera Los 30 veces 40 FPS Como digo Más teléfonos Más potentes Se calientan Y bajan Este no Y me parece Increíble O aún así Tan increíble Que no me lo creía Por lo que le instalé Una aplicación Que es literalmente Un test de estrés Vamos a poner El teléfono Al máximo Además es solo Para la CPU El procesador El Snapdragon 695 Con todos los núcleos Cuando le das A empezar El teléfono Se pone a hacer Cálculos Se pone al máximo Y dibuja Una barra Con diferentes colores Si está en verde Muy intenso Es que está Al máximo Si baja al amarillo Al naranja O al rojo Es que baja en potencia Y además Podemos medir La temperatura Y en función De cuando se calienta Cuanta potencia Pierde Pues bien Después de hacer Esa prueba Me di cuenta Que solamente En un punto Bajó algo Pero la media Es que tras 15 minutos Que duró la prueba Estuvo dando El 90% O del 90% Hacia arriba De la potencia Siempre Aunque esté Al máximo Demostrando Una vez más Lo que decía antes Que el calor No lo frena Que la potencia Que tienes Es la que te da Siempre No engaña No hay problemas De calentamiento Y el teléfono Rinde Con lo que tiene Si Pero siempre Al máximo Y no baja Y como digo Es que no puedo decir Más veces Pero es que esto En los teléfonos Más potentes No pasa Y lo admito Estoy muy sorprendido El trabajo es increíble No engaña Lo que promete Y bueno Una vez la prueba Ha terminado Solo quiero analizar Un poco más Que ha pasado Y llegar a las conclusiones Y será muy rápido ¿Qué ha pasado? Que el Qualcomm Snapdragon 695 Lo ha hecho Mucho mejor De lo que yo Me habría esperado Lo has visto Tú mismo No es Ni mucho menos El teléfono Que más FPS da No lo es Ni el que tiene Los mejores gráficos No los tiene Ni es el más potente Por su precio El Snapdragon 695 En el Redmi Note 11x5G No es lo mejor Lo hemos visto Si y más lejos En la competencia Un Realme GT Master Edition Es más potente Un POCO F3 Es mucho más potente Y muchos más teléfonos Como el Realme GT De Neo 2 Pro Por su precio Mucho más Son mucho más potentes Ahora Nadie puede decir Que el Redmi Note 11 Pro 5G Y su procesador Su Snapdragon 695 5G Es malo No es potente No lo hace bien Para empezar Lo hace mucho mejor Que el Snapdragon 730 y 32 Que hemos tenido En los POCO X3 NFC En el Redmi Note 10 Pro Este es mucho mejor En el Redmi Note 11 Pro 5G Tenemos 5G Y por su precio No es el mejor Porque no lo es Pero potencia tiene Y depende de con que juego Vas a poder jugar A un nivel increíble Y si te sacrificas Y bajas un poco los gráficos Vas a poder jugar a todo Lo aviso Y lo digo El Redmi Note 11x5G Con su Qualcomm Snapdragon 695 Me ha sorprendido Lo ha hecho muy bien Y estoy muy contento Un rendimiento Más que bueno Notable Y sobre todo Mantenido en el tiempo Que no sabéis Cuantos teléfonos Cuando las pruebas Se calientan Tienen mucha potencia Unos minutos Y después bajan Este no Y eso es increíble Y después te digo otra cosa Debes saber que La prueba que he hecho Ha durado unas 4 horas Más o menos Y el porcentaje de batería Ha bajado solamente Un 42% Un 42% En 4 horas De un uso intensivo Poniendo al máximo El teléfono Por lo que Imagínate Cuanto dura La batería Cuanto dura Con un uso normal Y no tan besta Como el de hoy Es brutal Ahora si Ya os digo Y os prometo Haré una prueba Hablando de la batería A fondo Del Redmi Note 11 Pro 5G Muy muy pronto Si no te quieres perder Ya puedes suscribirte Si te apetece Para así verlo Todo siempre El primero Pero no te lo Estoy sorprendido Porque ha ido Muy bien Demasiado bien Para ser verdad La verdad Sorpresa Y muy muy bueno Pero bueno Ya lo sabes Solo ha sido Mi opinión Te pregunto ahora Después de ver todo esto ¿Tú qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Te lo comprarías? Sea como sea Coméntame Que te quiero leer Y hasta aquí el vídeo Del día de hoy Si me estás viendo Muchas gracias Eres único O única Y lo digo de verdad Según las estadísticas De YouTube Menos del 10% De las personas Que entran en un vídeo Se quedan hasta el final Y no de mi canal De cualquier canal Del mundo Por lo que Eres único O única Y lo eres de verdad Y te digo Que sin gente como tú Tecnofone Pro No sería nada Gracias De corazón Por llegar hasta el final Gracias De corazón Por tanto Apoyo Gracias De corazón Por ser único O única Y para que mis gracias Sean más que simples palabras Te voy a hacer dos regalos El primero Lo he elegido yo para ti Creo que te puede gustar Y te lo dejo Por aquí arriba Yo no me lo perdería Pero mi segundo regalo Lo ha elegido El algoritmo Todo poderoso De YouTube Para ti Ve a verlo Puede que te guste Si lo hace Te pido que te suscribas Y vas por aquí Arriba Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta entonces Cuídate Adiós